Hola humanos. En este vídeo, voy a enseñar paso a paso, cómo he creado este conjunto, para el cual he necesitado utilizar varios trucos, y que ahora diré cuáles son y todas esas cosas. Pero me apetecía subirlo especialmente, porque la camiseta lleva un logo que le he transferido de otra prenda. Y tenía ganas de enseñaros este truco. Que desde que lo descubrí, para mí es el mejor truco del mundo. Pero como dije, voy a enseñar paso a paso cómo crear el conjunto completo, así que voy a empezar por enseñar las prendas que he utilizado. Y que debéis tener vosotros también si lo queréis hacer igual. Digo lo de si queréis hacerlo igual, porque siguiendo los mismos pasos pero utilizando diferentes prendas, se pueden hacer infinitas combinaciones. Y eso ya depende del gusto y el estilo que cada uno tenga. No voy a decir una por una cuál es cada prenda, porque eso se puede ver en el vídeo. Pero sí que os hablaré de algunas, para que entendáis por qué hacen falta y de qué manera tenemos que utilizarlas. Para hacer el truco de transferir logos, necesitamos por una parte la camiseta de la que vamos a sacar el logo. Que yo suelo hacerlo con las camisetas de diseño, o de diseñador. Según el país en el que estés. Pero también se pueden sacar de otras prendas, como de las camisetas de motero, de casi todas las camisetas especiales y de desbloqueos, y de algunas otras. Pero no conozco la lista completa, así que lo voy a enseñar con una camiseta de diseño. Además este logo es el que más me gusta de todos, y le queda bien a cualquier conjunto de color negro. Pero vosotros podéis pasarle el que más os guste como os digo. Eso sí, tenéis que comprar o tener comprada, la camiseta que tenga ese logo. En partes de arriba también tenemos los vestidos años 20. De esos vestidos se sacan los guantes largos que utilizo en este conjunto. Y tenéis que comprar también el vestido que tenga los guantes del color que más os gusten. El casco de astronauta retro se saca de una indumentaria de arena war, y hay varios colores también. Aunque son un poco caras, así que compradla solo si de verdad vais a utilizar ese casco en alguno de vuestros conjuntos. Yo en este caso voy a utilizar el casco negro. Desde el menú de interacción, me equipo los complementos. Si habéis comprado el vestido con los guantes largos, tendréis que llevar una camiseta remangada por dentro como la que yo tengo para poder ponérselos. Si no, os desaparecerán al poco tiempo de equiparlos. Pero si lleváis puesta alguna de estas camisetas remangadas, podréis llevarlos sin problema, equipándolos desde el menú de interacción, como se ve en el vídeo. La máscara, las gafas, y las pulseras, son desbloqueos que ha regalado Rockstar, por hacer algunas de esas cosas que nos piden a veces. Y a mí me aparecen en las tiendas, pero no sé si están a la venta para todo el mundo, o solo para la gente que las ha desbloqueado. Si es de esa manera y ya no se pueden conseguir, podéis utilizar cualquier otra máscara de calavera en realidad. Que seguramente, os quedará incluso mejor que la que yo llevo. Y las gafas y las pulseras, un poco más de lo mismo. Podéis usar cualquier otra, porque en verdad a este conjunto, cualquiera de las que hay le quedarían bien. Por último, me pongo también el fular negro, y los pendientes de oro que suelo llevar siempre. También me equipo el paracaídas, que me servirá luego para poder pasarle la bolsa de atracos. Y con todo eso puesto, lo salvo por primera vez. Ahora yo me voy a la oficina, que es donde me resulta más cómodo hacer los siguientes pasos. Porque tengo el armario y el telescopio cerca. Y porque desde ahí, es desde donde hago el truco para transferir el logo, y nunca me falla. Pero creo que este truco, se puede hacer desde cualquier apartamento personal que tenga armario. Lo primero que voy a hacer aquí, es ponerle al conjunto el casco de astronauta. Para ello, tengo que tener guardado el conjunto que estoy creando, con las gafas y los pendientes. Pero solo eso, la máscara se pone luego. Una vez he guardado el conjunto, me visto el traje de astronauta que tiene el casco que quiero llevar. Y hago el glitch del telescopio. Que básicamente, consiste en correr hacia el telescopio, y pulsar flecha derecha al pasar junto a él. Lo que hay que conseguir, es que el personaje se quede parado junto al telescopio, tras haberse quitado los accesorios de la cabeza. En este caso el casco de astronauta. En ese momento, podemos abrir el menú de interacción y cambiarnos el conjunto, o equiparnos complementos. Lo que tenemos que hacer, es abrir el menú de interacción y vestirnos el conjunto que guardamos anteriormente. Ahora, al alejarnos del telescopio, se pondrá nuevamente el casco, y ya lo tendremos en nuestro conjunto. Y lo salvamos por segunda vez. Y así se hace para combinar prendas, y modear máscaras con cascos, gorras, gafas, y todas esas cosas que me veis llevar siempre. El siguiente paso es lo mismo, pero esta vez con la máscara. Nos vestimos la máscara, hacemos el glitch del telescopio, nos ponemos el conjunto que tenemos guardado, y lo salvamos en el armario otra vez. Pero ahora ya con el casco, la máscara, y el resto de complementos. Aunque falta lo que más me gusta. El logo, que se lo voy a pasar ahora con un truco, que también se hace desde el armario, y también es muy fácil. Lo que hay que hacer es seguir estos pasos. Primero me visto el conjunto al cual le voy a pasar el logo. Después entro al armario y busco la camiseta de la que voy a sacar el logo. Pero no me la pongo, solo me quedo sobre ella, para previsualizarla. Pero no hay que ponérsela, insisto. Y sin ponérmela, me quedo sobre ella unos 15 o 20 segundos. Pasado ese tiempo, que lo he cortado en el vídeo, entro al menú de pausa, voy a la sección de online, entro en cruise, le doy a marcador, busco una crew cualquiera. Y me uno a la de alguno de los miembros de esa crew que esté en línea. Al entrar en la sesión, aparecemos con el logo transferido a nuestro conjunto. Y otra vez, lo guardamos para no perderlo. Esto se puede hacer con cualquier conjunto, y el logo se pasa igualmente. Pero no se pueden guardar, hasta donde yo he podido comprobar, solo me funciona con estas camisetas. En el resto de prendas, desaparece al intentar entrar al menú donde se salvan los conjuntos. Aunque por suerte, no se va cuando cambiamos de sesión, ni cuando salimos de GTA. Para terminar este conjunto, todavía me falta ponerle la visión nocturna, y acabar así de modear la máscara. Yo eso lo hago desde una munición. Pero si aún no tenéis la visión nocturna, os dejo un enlace en la descripción, al vídeo en el que enseño cómo conseguirla. Es un vídeo antiguo, pero el truco aún funciona. Y con la bolsa pasa un poco lo mismo. Yo ya la tengo guardada y solo tengo que transferirla. Pero para quien no la tenga, dejo un enlace también en la descripción, al vídeo en el que explico cómo conseguirlas. Aunque ese truco, no sé 100% seguro si sigue funcionando. De todas formas, la bolsa no es un requisito. Y el conjunto, también se ve bien con el paracaídas, e incluso sin la visión nocturna. Y ya sabéis, que el resto de prendas también se pueden cambiar. Siempre y cuando la camiseta, sea una camiseta remandada por dentro. Para no tener problemas después con los trucos de transferir el logo, y el de los guantes largos. Así que dar rienda suelta a vuestra imaginación, que al final lo que os va a definir realmente, es tener vuestro propio estilo. Pero si os gusta mucho este conjunto, podéis copiarlo también. Yo me lo quitaré pronto seguro. Eso es algo que no puedo evitar. Espero que os haya servido de ayuda la info, como siempre, y que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo, humanos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.